Que fue, que fue tiempo de aquellos Ruiseñores enfermos que solían canciones Que fue, de sus torpes asuntos De su sopa de letras, sus andrajos azules Que fue, de mi barrio tal vez Tropezando en la ausencia, sus techos Proclaman su honda vejez ¿No ves que me pena el percal? La inocente muchacha que intentó En sus esquinas mi canción troncar Y hoy que trasnocheado el corazón Tendría que inventarlos otra vez La pelota de trapo, el anillo, el carrusel Tendría que inventarlos otra vez Y hoy que trasnocheado el corazón Tendría que inventarlos otra vez La pelota de trapo, el anillo, el carrusel Tendría que inventarlos otra vez Cholo, yo soy el flaco Lelo de la calle Linge ¿Te acuerdas con el que cuidabas autos ahí Al lado del teatro caublicano? Sí, el vivo, el nieto de Blanca El hijo de Berta, tu hermano de sangre Que fue, que fue tiempo de aquellos Cuidadores de autos flacos suplementeros Que fue, que fue de mi novia de entonces De la zona meluco, de mi calle San Diego Que fue, de mi barrio, tal vez Tropezando en la ausencia Sus techos proclaman su honda vejez ¿No ves que un silencio mortal Se adueñó de la pista Nos quitó la sonrisa y nos puso a cantar Y hoy que trasnochado el corazón Tendría que inventarlos otra vez La pelota de trapo, el anillo, el carrusel Tendría que inventarlos otra vez Y hoy que trasnochado el corazón Tendría que inventarlos otra vez La pelota de trapo, el anillo, el carrusel Tendría que inventarlos otra vez La pelota de trapo, el anillo, el carrusel Tendría que inventarlos otra vez La pelota de trapo, el anillo, el carrusel Tendría que inventarlos otra vez